hola gente estamos en una nueva vídeo reacción estamos en un nuevo vídeo de un tema de arce se llama old dog bueno no sé si se pronuncia así porque no sé inglés pero bueno gente decir que este tema me lo recomendaron por instagram ya sabe que si me recomiendan por instagram tenemos posibilidad de que yo reaccione y bueno gente vamos a ver qué tal este tema y vamos en 3 2 1 así claro no quiero putas baratas no tienen tanto alcohol en el garito pa' mi plata cerrando unos y medios rajando bien la placa tengo niñas mandándome sus tetas por el whatsapp tengo coños a pares para que quiero pareja cómeme bien la polla en vez de comerme la oreja por más que busco una mujer sólo quiero a mi vieja el que pasó hambre conmigo estará en la puta mesa oye la vida se mueve con coños y panoja metiéndome el segundo medio como si tal cosa mi futuro es contra la pared y con esposas voy a mataros y comprando ya las rosas si hablar es gratis dime qué quieres saber de mí cuántas me la chuparon cuántos coños conmigo voy a dejar que inventes es tu momento primi me la pone como una piedra que hable mierda de mí si antes era una mierda ahora no quiero abrazos no te pispas que la fama la tenía bajo el brazo ahora las críticas me importan un puto carajo chupadme bien los huevos ahora el rap es mi trabajo estoy contando el fajo pensando en los que me odian soltando una sonrisa siempre la misma historia sólo pon esto cuando te folles a tu novia si quieres que se corra como una puta zorra para niños de que yo soy el único que lo mantiene torre al desde ugly world están empezando a rapear con el puto 1 y 2 esto no pato los públicos que me hablas tú de drogas si vivo en galiza están hablando coca se están metiendo tiza soy alita de mosca tú paga la tarifa llevando la droga a tu casa como el tele piso estoy loco juro por mis nietos que mataría al hijo puta que me falta el respeto estoy esquivando las balas sin llevar chaleco comiéndome dos pepas escuchando dj pep tengo la polla gorda aunque sea flaco me río de maderos como los hombres de paco te invito a cenar pero pagas tú si rompo el plato manos arriba hijo de puta que esto es un atraco me follo las palabras tu disco y el compás con las ojeras marcadas y las horas contas me follo en los estilos quieres que te haga trap para ser el mejor ahí esperaré un añito más pensando aquí en follarme hoy tomando una ronda me di cuenta joder no hay dios que me responda voy a dejaros bien el culo como una rotonda no soy navarro puta pero soy la puta bomba tengo los huevos gordos no necesito maripa tengo los cables rotos así que agüita si la chupa y se lo tragan la primera cita no es lo mismo una señora que una señorita follándome la hora queda poco para adiós voy a matarte para que conozcas a dios van a gritar joder se quedarán sin voz un coño solo no me pone mi amor quiero dos están pensando en cenar yo en la borrachera se ponen de rodillas para comerse la cena chupan de dos en dos están con la barriga llena antes de chupar una polla me cortó la pena sino un euro con perica en tarjetas de pago apaga la luz tengo los ojos como faros estoy contando el almadero y le suena raro el diablo me ha comprado y la ha salido caro perdí contra la droga con mayoría absoluta solo un puto guantazo no quiero hacerte pupa tengo putas que me limpian y que me la chupan piden como si fuera teresa de calcuta estoy pagando mi pasado a plazos estoy sacándole partido a mi puto fracaso a las palabras que se inventan ya ni puto caso yo no tengo vices primo pero tengo vasos brindando con mi polla con el ron añejo vais a cagar chorizo ha vuelto el perro viejo solo se pone dura cuando me miro al espejo como me toque más la polla voy a acabar preso no me es hermano que yo no soy tu colega quiso confiar en mi le robé la cartera soy un romántico estoy follando culos con velas galiza manda a putas santiago de compostela andoto globo por ahí pero soy el puto rey no tengo mono pero empujo hasta el puto jersey yo siempre con el vaso en la mano como dil wayne tú cállate y agáchate toma carne de buey es un 2 y 8 contra mi póker de ases tengo haciendo puto reggaetonas a piaches un saludo el hoy pero no me llores las paces mira la importancia que doy te dedico dos frases estoy en la cima yo no estoy para batallas nunca vayas de barrio con un pibe más canalla te voy a hacer arder en valencia como las fallas din don soy el mejor rapero de españa si vive rápido lo pauso voy a morderte como luis suárez otra y son comprar equines para las penas que causó soy el mejor lo sé pero no quiero aplausos a las putas como tu besos en la mejilla me como tu coño como si fueran panadilla qué putada va a ser nadar para morir en la orilla rezando a dios en los juzgados de plaza castilla al final me carga el plasta tanto raya abajo de soy un fucking gangsta no sé qué decirte que no supiera ya la vasca tú mueves putos canis pero yo muevo la pasta patatatata yo moriría disparos de farlopa en un garito dentro del lavabo si no confías en ti para que me tiras los dados pillando lo barato para dejártelo caro valencia es mi casa te quiero yadusa siempre que voy me dais calor como una puta estufa vamos para masía a volar como brujas nos vemos para el año todos ciegos en el medusa estoy chupando cristal pero no la chupo se pagan menos tu vida que mi puto peluco son más españoles que franco y se van de farruco me escribí esta mierda de resaca en diez minutos ha quedado ya claro quién cojones manda aquí yo estoy a parte puta ni me llames en sí ya no existe enemigo me visto y me piro voy a llenar la sala una ciudad que nunca fui está oliendo la mierda aquí aunque abuse de colonia si eso es una follada joder pobre ni a tu novia un saludo a mis putas moly no sé que ya lo ya no hagáis la compra nunca más que ya tenéis mi polla ya tengo nada joder para estar haciendo el tonto joder que puto estilo niña no veas con el yonco no me dejéis salir de aquí porque lo rompo un beso hijo de puta ya nos veremos pronto gente gente es que es un desplazado un tarado es un desplazado que es un chema un cuenca que veo la chula de esa panela ay dios mio gente ay que tarado que soy yo le dije no porque insulta tanto porque 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 aquí le le está diciendo eso no leí en el título que era para el hoy me entere digo es como que leí hace hold dog letra y pintar lo demás no lo leí pero decía que era para el hoy y yo ahí tipo la mitad del tema me entere y dije aaa que tarado que soy y bueno gente espero que le haya gustado la verdad me pareció gracioso si me dio gracia me dio risa todo el tiempo es que pasaba insultando hacías insultos más raros what the fuck le decía yo tipo fue un tema divertido espero que lo hayan disfrutado yo lo disfrute me guste escuchar eso y bueno gente espero que les haya gustado como dije no se olviden de pasar al tema que subí ayer para ver si le dan tanto apoyo y si le dan tanto apoyo le hago un videoclip eso esta en mano de ustedes y bueno gente nos vemos en la próxima recuerda que si estas aqui es porque el rap nos unio yeah